Cántame una cosita más suave papi Si chichi te la voy a cantar Escuchas lo mejor del dembow dominicano Con el sello de cantante Única X-Play Única X-Play La maquinaria de Anzuate DJ Santiago Brito DJ Roja El más creativo Venimos con el sazón Tenemos el flow Empaque por kilo Es local Con el fucking favorito Haciendo música pa' que lo bailes con estilo Y pa' que todas las mamis Muevan el culito Wipi hopi Wipi ripi hopi Achantaditos en el barrio Pásame la curta Wipi hopi Wipi ripi hopi Me gusta esta toallita con una cosita corta Wipi hopi Wipi ripi hopi Me gusta mami como tú mueves esa cinturita Wipi hopi Wipi ripi hopi Este barrio fresita La chama buenota Wipi hopi 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 Wipi 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 Hopi 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 Hello Whippy Ropi, ripiripi Ropi Hopi, hopi No, no, yeah Whippy Hopi, whipiripi Hopi Achanta y yo en el barrio, pásame la curta Whippy Hopi, whipiripi Hopi Me gusta esta toita con una cosita corta Whippy Hopi, whipiripi Hopi Me gusta mami como tú mueves esa cinturita Whippy Hopi, whipiripi Hopi Este barrio ofrecita la chama buenota Hopi, 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 hopi Whippy Ropi, whipiripi Ropi Hopi, 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 hopi Ay, papi Ella me dice, papi lindo, yo te lo hago bien rico Ferra mala, yo te quito los brincos Cómo me pintas, todo bonito Pero tú, Mike, dices que no haces oficio Ajá, como dice un guito Prendimos un artisteo feo en la 45 Toma que el barrio donde se desplaza, que esto es menorcito Y a la niña bonita le lanzamos su piropito Pa, 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 pa Dale como es Pa, 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 pa Dale como es Weepi, weepa, weepiripi, opi Achantajito en el barrio, pasame la curta Weepi, weepiripi, opi Me gusta esta toadita con una cosita corta Weepi, weepiripi, opi Me gusta, mami, cómo tú mueves la cinturita Weepi, weepiripi, opi El barrio ofrecita la chat más buenota Hopi, 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 hopi Hopi, hopi, hopi Weepi, weepiripi, hopi Hopi, hopi, hopi Hopi, hopi, hopi Hopi, hopi, hopi Opi, 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 Ripi, 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 Lopi ¡Qué loca! ¡Ah! Dímelo Fabricio ¡Ay, paper! El favorito ¡Ah! Nadie más y el récord No lo aclaro, Maserati ¡Qué lo que es! Producciones Marco La Supremacía de la Introducciones José Guillén Memes Mix Imagina Militequera Producciones Richard Coa Gustavo Music Dale, estoy prendía Apágame ese fuego, dame mordía Hoy no traigo panty pa' pechoría Te me pongo en cuatro como quería ¡Ah, nani, ah, 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 nani Ya me estoy poniendo rápido, lo tengo como roca Lo estás viendo chiquito y no sabes lo que te toca Si quieres comprobarlo, metástelo en la boca ¿Qué culo el diablo ese que aplaude como foca? Me estoy poniendo chibirico, pues ponte chibirica ¿O quieres que te deje el golpe de la perra bica? ¿No ves cómo lo tengo que ese culo mortifica? Muchacho chapacá, que me siento como arica Dale, estoy prendía Apágame ese fuego, dame mordía Hoy no traigo panty pa' pechoría Te me pongo en cuatro como quería ¡Ah, nani, ah, 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 nani, ah ¿Y qué te mortifica? ¿Qué te mortifica? Un culo como este, no me lo de un revista Llevo cuatro Malibu y el sonido de la pita Desde que te lo saqué, papi, me puse perrita Dale, ponme posición, apágame la luz y vamos a la acción Te muevo a la hecha, papá, yo ver tu reacción ¿Tú crees que va de robo con este chapón? Y me entregaste esa leche, yo se lo chupo Vale, estoy prendida, apágame ese fuego, dame mordida Hoy no traigo panty pa' pechoría Te me pongo en cuatro como quería Está mezclando DJ Santiago Brito El legendario DJ Roger El más creativo Esto es Única, papá Suena la que suena, la que suena, la que suena La que suena, la que suena, la que suena La que suena, la que suena, la que suena La que suena, la que no se oye La que suena, la que suena, la que suena La que suena, la que suena La que suena, la que suena, la que suena La que suena, la que suena, la que suena La que suena, la que no se oye Maribido, Maribido, Maribido Maribido, Maribido Maribido, Maribido Suena la que no se oye Maribido, Maribido Maribido, Maribido Maribido, Maribido Maribido, Maribido Suena la que no se oye Maribido, Maribido Tú eres el único jefe que deja propinas de Guarema Delante de mí ninguno de ustedes se venció Y un magnate los dos pesos que quedaban No lo platificaste Por lo menos te queda la foto que publicaste Tú el que tengo ya se agarra de rapear La G-Wagon yo la quiero roja Vengan a rapear Trabajen, trabajen, dejen su vagancia Todos quedaron locos por la DM y la sustancia Nada personal, estoy en dinero No me pongo guapo si aparecen par de cueros En las listas de los millonarios tan ausentes Cuando supere mi TV te hablamos del presente Tony Montana, Lady Mona Montana En el nivel que tengo muy alto yo no mato con rana Yo no digo torranoblo, muchos no se afanan Me esperan y bebido, se pasan de vaca en el perro No es pa' que me cuide, que me dé tiempo, ojalá Tengo el chillerrón y el martillo, to' jalao pa' atrás Maribido, 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 Maribido Soy de la que no se hay Maribido, 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 Maribido Maribido, Maribido, Maribido Soy de la que no se hay Somos Única Display La maquinaria de Amzuate Esto es Única, papá ¿Y qué te puedo decir? Dicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Akibatev, Akibatev, Akibatev Ay lama y ta que quedo Entre los pelle schle ogr . El contrato como el Alfa, en el dos mil dieciséis Se dao n el Lamo batata por grito reyes ellos tan locos que ellos caigan pero saben que lo que que pare con cine porque siempre esta la movie en play tanto que te comparaste y tiraste al que espero preciaste y al final se lo mataste dije tu aro canter y tu piste donde estas 3 te dimos al break pero no lo aprovechaste tu te convertiste en lo que tanto criticaste pero el tio era yo estero como califa lo mate fundio con los cueros y el papel de chocolate sin pie de que voy a frenar detonate yo no me comparo a tu hola para soy yo si no bajo con los fendys llevan uno louis vuestros lao debo que sale el bocón tu con una cara y tipo el me hablen hasta las definición no quieres que te Nicueta que ano los mismo que nos stemos iguales quieres vivir mejor no a Taré nięt en dime el codico de calle Mamá Pernesti lo sabes quieres feria no te pongas pasando con esta mala vibra mi loquito rube de pallεια pa'allantallant Loque Host asking chicky talkie 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 takeamy talkie Chidi chibi chibi chibi是這樣 Entágame este hoyo que ya no quiero soy yo Y que lo que. Allá. Y que lo que. Cuando ella me lo pone en cuatro, yo ni lo toco. Ella se encarga de hacerme el tocotoco. Toco, 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 toco Ella se encarga de hacerme el toco-toco. Ella se encarga de hacerme el toco-toco. Ahí va volando, ahí va volando. Un helicóptero nuevo que está matando. Ahí va volando, ahí va volando. Ella tiene 19 y la chapa la está matando. Dale dos alborún aquí, para ahí tú la matas. O cartón de leche para que baje la resaca. Y yo lo hago donde sea. Oye cómo suena el helicóptero rapando donde sea. En 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 el helicóptero rapando donde sea. Mi sueño solo en un avión, pero no tengo visa. No tengo pasaporte, a la vuelta se me frisa. Ay, se me frisa, ay, ay, se me frisa. Quiero sentir el gustico cuando aterrizas. Se cayó la vuelta. Tenemos bobos los papeles de un boricuapa cruza. Yo me los robo. Me encontré con un cubano en Guatemala. Me dijo alta la frontera está mala. Yo tengo la cone, ay, ay, la cone en México. Tienen un túnel que te tira donde es. Yo tengo la cone, ay, ay, la cone en México. Tienen un túnel que te tira donde es. Al final nos quedamos solos y rotos. Llamamos cuatro cuero y nos dicen el toco toco. Al final nos quedamos solos y rotos. Llamamos cuatro cuero y nos dicen el toco toco. DJ Roja, el más creativo. DJ Santiago Brito, el legendario. Amiguitos de 13 años. Iglesias gente. Que해야 solos. Tienen los cabos. Tienen los cabos y no puedes Weighters. Veintas fue desigualdinadas. Pichirri, 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 si me lo entregas me caigo como con Alfa Macori, vamos a fumar una gel, hasta que no de un baterrillo, estoy en pica pollo y tú lo metas en mi telgris, la tengo pavona con el pichirri montado, de la tableta le damos pa' aquel lajo, tengo un primo mío que para de computado, huelen dos pilas cooper y con un corito alterado. Y dale, entrégame, nunca es una lista el pica pollo, pa' que tú vio que rico yo te follo, yo te follo, me encanta ese culo más que el pica pollo, joa me encanta ese culo más que el pica pollo, me encanta ese culo más que el pica pollo, joa yo. Damame el pichisi, dame permitijiti, dame el tahiti, dame el tahiti, dame el tahiti, dame el tahiti. Cuando paso por el bloque se siente la pare, la bu con el fader, acá viene es 30. Te vas logo que he visa del 100 dinero, fuera grasa en los bolsillo tengo a sec, tengo un culo que cuando le don to a mi me hace, Asesh, como es que este loco lo hace, andaba con los tigres que movían enlaces, y yo te puedo hacer el enlace, pero tu nivel de demagogia me va a hacer que yo fracase. Medicina, purina, jombina, cuando ella me lo mames la ñema con tu patilla, tu ley de pito a pito prendido como bombilla, contrao en la lluvia con cola que no se encaquilla. Medicina, purina, jombina, cuando ella me lo mames la ñema con tu patilla, tu ley de pito a pito prendido como bombilla, contrao en la lluvia con cola que no se encaquilla. Toma el piquiti, 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 toma el piquiti. Ella lo muere, como gui, como viabolita de los minas, villas, paro, villas, paro la cañita, saca la pella y una papita, y me pone el piquiri en la boca, se me sale la papita. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Que vivan los pobres, que vivan los ricos! ¡Que vivan los pobres, que vivan los ricos! Si tengo que traficar pa' buscarme el tráfico. ¡Que vivan los pobres, que vivan los pobres... Si tengo que traficar pa' buscarme el tráfico. Capotillo, guachupito, igual soy el presidente. Por eso los cuartos los votos, los tiro pa' arriba, yo no les mente. Están lloviendo a papeles, liceita. Vale de dos mil, que esta fue la carterita. Ay, carterita, ay, carterita. Nunca se me acaba, tengo cuartos en un suiza. Todos los tígueres, los que son un ingrato. En el 2009 yo riteaba dos aparatos. A nadie le hago rato, me muevo por los bloques. Al que se busca, los quieren ver los barrotes. Yo tengo quince con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Andando para por tu zona, el que la chapa la sazona. Un millón de los verdes en la tarjeta y no se clonan. Lo mío no acepta. Yo le doy derecho a Patulco. Si caigo tengo en la Cone de Mazatlán, controlo los barrancos. Los bancos no me aguantan, demasiado efectivo. 105 millones y sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafica. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafica. Que me iban los pobres, pero que también me iban los ricos. Respeto para el que está joseando desde el chamaquito. Atrás de los cuartos cometí mucho delito. Ahora con el que rula y es que yo me identifico. Nada más ponte a pensar, ¿quién quiere vender perico? El adrenalina que te pone anda bonito. Hay que riegar semente a nadie, usar gorrita. Hay que ponerse caliente en la cadena y los anillitos. Y cring, anda duro, es mejor una tanita. Yo me pienso que den olla y que frene la planquita. Yo que me cuide, que ando duro en la pita. Yo quiero tener cuarto y dale al que necesita. Somos Única X-Ware. Dale más un gamba. Está mixeando, está mixeando. DJ Santiago Brito. Voy al teteo y me pongo bonito. Activado y a limpio los zapaticos. Retro uno y me echo perfumito. Pa' coronar un culito. Cuando llego al party yo siempre lo aprendo, lo aprendo. No me busques en la casa que ya yo me encuentro bebiendo. Cuando llego al party yo siempre lo aprendo, lo aprendo. No me busques en la casa que ya yo me encuentro bebiendo. Dale más un gamba. Dale más un gamba. Este es el perro loco. Se activó el party play, el trago, el mani se lo lío. Y si me voy del party es obviamente amanecido. La calle está llena de dos líos. Pero eso no me importa porque todos son hijos míos. En la calle se comenta que yo suena en todos los lados. Y la gente me dice favorito, tú estás pegado. Chamaquitos humildes de barrio y bien portado. Lo único malo que yo veo hasta los días feriaos. Cuando prendo la parranta es difícil que se apague. Me gustan las niñas lindas, no me las paso con padres. Cuando estoy en un display no hay nadie que me compare. Y ahora ando cantando y sonando en todas partes. Cuando llego al party yo siempre la aprendo, la aprendo. No me busques en la casa que ya yo me encuentro bebiendo. Cuando llego al party yo siempre la aprendo, la aprendo. No me busques en la casa que ya yo me encuentro bebiendo. Oye Fabri, ¿y tú y yo qué somos? ¿Qué qué somos? Ya te digo ya. Capaz de eliminar cualquier competencia que se enfrente a nosotros. Esto es Única Papá. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Cualquiera tiene cuarto por el respeto que vale. Tengo cuero en el diente, no sé ni acuérdales. Tengo el sonido en la feria y los dos pues están iguales. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Se granamos el domingo, al otro día estamos iguales. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Cale, 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 cale. Cale, 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 cale. Cale, 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 cale. Ay, santo, ay, santo, Dios mío, casi cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Cale, cale, cale. Ay, santo, Dios mío, que así cales Ay, santo, Dios mío, que así cales Ay, santo, Dios mío, que así cales Domingo al otro día estamos iguales Ay, santo, Dios mío, que así cales Que yo tengo lo que tengo en los piartas Sin poloche a la prensa Yo sé que hay gente maquinando Disque que uno está vendiendo Tú estás loco, yo la hice Pa' dejar de sudar Ay, santo, Dios mío, que así cales Cualquiera tiene cuarto Por el respeto que vale Tengo cuero en el diente No sé ni acuérdales Tengo el sonido en la feria Y los dos pesan iguales La humildad me sale Y me aguanta cuando estoy bebiendo Yo soy de verdad Yo no se está fingiendo Y I live for life Como dicen llego Que de menorcito Que yo la estoy poniendo Ay, santo, Dios mío, que así cales 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 Se granamos el domingo Al otro día estamos iguales Calera, calera, calera Calera, calera, calera Oye, ay, santo, Dios mío, que así cales Tú le das lo tuyo y al final malos te salen La realeza dijo que me mando los metales Por si en un teteo de esos quieren abobiarme Dile que son tuyos, pero todo eso es de boca Como tú te me pegas para con esa careta Son unos mujercitas y no quieren que lo sepas Yo la estoy aplicando de los tiempos de bicicleta El que se hace loco, pero se la sabe toa Siempre con un bate como andaba guariboa Si usted no es de Nauta lo que tiene que cuidarse Y no son bollantes de esos que andan en toa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!